¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a tu programa Dialogo Abierto, completamente en vivo. Usted nos puede escuchar por Somos 93.5 FM. Los invito también a escuchar buena música, música romántica. Allí en Somos 93.5 FM, pero también nos pueden ver por Somos Televisión, Canal 17 Inter. Usted decide amigos cómo informarse, dos medios de comunicación conectados al mismo tiempo. Usted puede hoy interactuar amigos con el diputado ante la Asamblea Nacional del Circuito 1, el Estado Lara, Luis Florido. Así que usted puede mandar su mensaje de texto al 0412 851 2045. Repito, 0412 851 2045. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro programa. Bienvenido, diputado electo a la Asamblea Nacional. Felicidades de antemano. Gracias, Angélica. Siempre grato estar contigo aquí en tu programa. Me gusta tu set, por set. Sí, está. Bueno, esto es gracias. Está muy bonito. Esto es gracias a un equipo profesional, un equipo que siempre está pendiente de hacer cosas nuevas, innovar, creatividad. Iván, Iván Anzola, Elias y Díaz, que está detrás de las cámaras también. John Frank Inter. O sea, todo es pensando en nuestros televidentes. Así es. Bien, vamos a comenzar, diputado. La primera pregunta. ¿Dónde recibió los resultados y cómo se siente siendo electo? Bueno, mira, yo estuve en la mañana recorriendo los centros, participando en los distintos espacios que estaba nuestra gente de la unidad y de Voluntad Popular. En la tarde estuve en mi casa. Y estuve en mi casa en familia tranquilo, sereno, sin mucho problema. ¿No tenían nervios, diputado? No, a pesar de que me dijeron que el Exipol nos daba perdiendo por 10 puntos. Exipol le da tan análisis, decir, no, que está perdiendo por 10 puntos, pero yo no sentía eso. Yo sentía que en la calle había otra cosa, que el miedo probablemente le hace a la gente decir una cosa que no es. Y después me fui a la sala situacional. Teníamos una sala situacional como de 40 personas aquí, donde monitoreamos todos los centros de votación del circuito. Y allí esperé, no los resultados que diera el CNE, sino esperé nuestros resultados. Ya cuando vimos que la tendencia a nuestro juicio era irreversible, ahí decidimos, sí, sí somos, sí ganamos. Cuando recibimos resultados de Titicares, de Cerritos Blancos, del Cují, de Unión, de Concepción, de Buenavista, de Tamaca donde perdimos, pero también recibí resultados en mesas muy interesantes, como por ejemplo a Li Primera, que se esperaba que nos sacáramos casi votos. Entonces, no, aquí ganamos las elecciones. Y me fui a la sede de Voluntad Popular a esperar los resultados allí, pues con la gente que nos ha venido acompañando durante los últimos seis años de que fundamos una organización política que hace cinco años no tenía ningún diputado y que en este momento tiene entre principales y suplentes aproximadamente 30 diputados. ¿Qué sintió cuando de emociones se lo esperaba el diputado? Mira, lo que ocurre, déjame decirte que hay momentos en la vida del ser humano que uno trasciende el tema de las aspiraciones personales por el compromiso colectivo. Yo creo que yo estoy en ese momento en el que yo pasé, digamos, al nivel de preocuparme más por mi país que por mí mismo. Es decir, más que la aspiración personal, más que lo que uno ganó, es lo que significa esto para Venezuela. Ni siquiera solo para el Estado Lara. Yo soy larense, soy guaro, soy varguisimitano, pero es lo que significa para el país. Entonces, yo sentí allí un gran compromiso, una felicidad porque le digamos a nuestros hijos de que tenemos país. Yo siempre le repetí a mi familia, sin país no hay familia. Si no tenemos país, las familias se desperdigan. Se van uno para un país, otro para otro, a buscar lo que no consiguieron aquí. Ahora vamos a tener país. Y como vamos a tener país, vamos a tener nuestras familias en Venezuela, donde deben estar. El compromiso es aún mayor. Le pregunto, ¿cuál va a ser su participación en esta nueva Asamblea Nacional? ¿Cuál es su compromiso? Partiendo de que muchísimas personas que lo eligieron a usted, ¿tienen todas las esperanzas en Luis Florido? Sí, no solo en Luis Florido, sino en todo el equipo de la unidad. Angélica, ¿tú recuerdas que yo dije, cuando me invitaste al programa como candidato, yo dije que quería ser la voz del cambio en la Asamblea Nacional? Yo lo ratifico hoy, un poco en la política hay que ser coherente. No hemos concluido el cambio. Así como lo decíamos en un mensaje, el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero el 6 de diciembre arrancamos, ya arrancó el cambio. Pero ahora hay que concretar el cambio. Es decir, mientras siga el sistema político que nos gobierna, mientras siga Nicolás Maduro y sus poderes públicos, al frente de la presidencia, Venezuela no se va a encaminar hacia el futuro. Porque no hay confianza en Nicolás Maduro, no tiene capacidad política y ahora no tiene el piso político para tomar decisiones. Yo creo que tienen que producirse elecciones presidenciales cuanto antes y yo creo que quedó deslegitimado totalmente el gobierno porque esta es la victoria más grande que ha obtenido grupo político alguno en los últimos 16 años. Ni siquiera el presidente Chávez, cuando estaba en el mayor auge de su popularidad, obtuvo una victoria como esta. Entonces, eso es una señal muy clara para todos. Para todos. Es decir, nosotros, y quiero decirlo, Angélica, nosotros no estamos pensando en una cacería de brujas ni en una persecución. Nosotros estamos pensando en todos los venezolanos, en los que no votaron por nosotros en primer lugar. Porque con ellos tenemos el compromiso de que sientan... ¿Cuál es su mensaje a esos electores que no votaron por la opción de la mesa en la Unidad Democrática y específicamente en su opción? ¿Qué les diría en estos momentos si lo pueden estar escuchando o viendo? Que tengan confianza, que tengan confianza en que, en primer lugar, de que hay un país mejor que no hemos encontrado. De que todo lo que dijeron es mentira. Lo que dijeron, la guerra económica, eso, la única guerra económica es la que hizo el gobierno contra el pueblo, pero ellos repitieron una mentira tantas veces que muchos de ustedes lo creyeron. En segundo lugar, que tampoco crean de que nosotros vamos a desmejorar los programas sociales. Todo lo contrario, los programas sociales hay que optimizarlos para que le lleguen a todos, a todos los que lo necesitan. No puede ser, te doy el ejemplo de la gasolina, no puede ser que la gasolina esté subsidiada para todos, para los que tienen grandes camionetas, que pueden pagar un precio de gasolina adecuado, como los que menos tienen, incluso en el transporte público, que son los que deberían estar subsidiados. Es decir, aquí no puede... Un país no da tanto para subsidiar toda la economía. Eso no existe, y lo hemos visto, y por eso es que estamos viviendo la grave crisis económica que vivimos. Hay gente que no recuerda que la carne en Venezuela, hace dos años está en 48 bolívares, y ahorita está en 1.800, 2.000 bolívares, dependiendo. Y así todos los productos se nos han encarecido, las carabotas que se consiguen más de 1.000 bolívares. Es producto del modelo, es producto del sistema político. Bueno, yo le diría a ese elector que confíe en que los diputados de la unidad, no vamos contra ellos, vamos a favor del país, y eso los incluye a ellos. Que nos den ese voto de confianza, porque ellos no votaron por nosotros, por supuesto nuestros electores confían en nosotros, pero a todo el país, que nos den el voto de confianza, que haya ese país mejor que no hemos conseguido, que lo vamos a conseguir. Porque el venezolano está hambriento de emprender en Venezuela, pero el venezolano está hambriento de que no hay productos para consumir. Entonces son los dos elementos, hay gente que quiere invertir en Venezuela, y hay gente que no tiene para alimentarse. Entonces, ¿cómo hacemos para conjugar esas dos cosas y convertir a Venezuela en la Venezuela del siglo XXI? Bueno, en primer lugar, hablándole claro a la gente, estamos en una profunda crisis, estamos en una profunda recesión, estamos viviendo la hiperinflación en Venezuela, y por ello hay que tomar medidas urgentes y medidas profundas. No basta con pañitos calientes. Mientras siga Nicolás Maduro en la presidencia de la República, será imposible que Venezuela se encambine. Ahora, evidentemente esto no tiene que ver ni con los gobernadores del PSUV, esto no tiene que ver con los alcaldes del PSUV, todo lo contrario, y menos con los diputados, todos fueron electos. Pero el problema es sistémico, hay que cambiar el sistema para que Venezuela se encambine. Vamos a hacer nuestra primera pausa, diputados. Hoy estamos conversando con el diputado electo a la Asamblea Nacional, Luis Florido Mesa, de la Unidad Democrática, Circuncripción Nº 1. Usted puede participar, no pierda esta oportunidad, mande su mensaje de texto al 0412-851-2045. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!